Hola chicas, hoy estoy aquí de nuevo con la bella Raquel. Vamos a estar haciendo hoy el maquillaje de 1950. Ok, hay que hablar un poquito de historia aquí porque este año fue bien determinante en lo que estamos viviendo ahora. Existió la hermosa Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elena Robinson. Fue un año donde Elizabeth Arden, Max Factor, Elena Robinson, marcaron la era del labial rojo que duraba todo el día y no se transfería. Fue creado por una compañía que ahora mismo no existe, nació en los años 50 ganando 9.000, 10.000 dólares al año. En 1953 ya había generado 10 millones de dólares aproximadamente un labial rojo que duraba todo el día. Para los años 50 es que nace el look con las pestañas en las esquinas, los ojos ya tenían color, había los colores, las paletas de colores eran pasteles. Existía el azul, el peach, el rosado, el rojo se usaba en colores rojo-naranja en los labios. Aquellas mujeres con el pelo rojo podían utilizar tonalidades más anaranjadas. Aquellas mujeres con el pelo oscuro podían utilizar tonalidades tirando más a un rojo violeta. Así que fue una era que marcó mucho, 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 mucho lo que es el maquillaje hoy día porque era cuando más maquillaje existía. Era cuando más las mujeres se maquillaban. El maquillaje era bien importante para ellas. Existieron muchos estilos distintos que salían dentro del mismo range de lo que era esa era clásica, bella y hermosa. No hay nada más bello que Audrey Hepburn, Sofía Loren y Marilyn Monroe. Así que ellas tres fueron como que esos íconos que hoy día tenemos y todavía todo el mundo trata de seguir esas modas que ellas tres impusieron durante la década de los 50. Los 50 marcaron el uso del blush en el área de los pómulos. Regresó las pieles bien pálidas que ya para 1940 era un poquito más el tono de la piel. Se crearon las primeras bases ya que en los 20, 30 y 40 no existían las bases, solamente eran polvos. Obviamente en los videos yo uso base para hacer la piel más even y más hincha, ¿verdad? Porque no tengo ese tipo de polvos compactos así tan fuerte como para crear ese look, ¿verdad? Después nació el pancake gracias a Max Factor que nace a finales de los 40. Y obviamente ya en los 50 todo el mundo usaba bases. Existían las bases en crema, el pancake y las bases líquidas. Así que obviamente fue un año bien, 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 bien importante, una década bien importante para el maquillaje. Aquellas de ustedes que desean buscar más información en cuanto al cabello, los looks, eran las onditas y el vintage, los victory rolls. Se hacían de los dos lados o se hacían el pelo así bien, tu super pompador. Con los pañuelos se seguían usando porque fue parte de los 40 que siguió hasta los 50. Y luego en la transición de los 50 a los 60 pues la moda va cambiando que eso lo vamos a ver en el próximo video. La década de los 60 que estaba bien cool también porque todo cambia. Lo cambia bien grande. Sí, gracias a Coco Chanel todo cambia. Así que espero que les guste el video. Como siempre pueden dejar sus comentarios, preguntas, dudas, lo que sea aquí debajo del video en YouTube o en Making Faces. Recuerden compartirlo con sus amistades, darle like, suscribirse y darme mucho, mucho, mucho amor. Esto se ve, se sintió como un Walter Mercado. Amor, amor, amor. Así que espero que les guste. Como siempre comencé utilizando primero el agua micelar de la Roche Posay. Y luego utilicé el Neutrogena Grapefruit Oil Free Moisturizer. Utilicé un poquito de primer en el párpado. Utilicé esta vez el de Milani. Estoy utilizando una sombra color azul pastel y un rosa pastel con un poco de brillo de la marca Viseart. El delineador que estoy utilizando es de L'Oreal, L'Oreal Infallible. Y voy a estar haciendo un cat eye. Para esa temporada todavía estaban de moda los cat eyes. Luego de Shortcut Eye voy a rizar las pestañas y le voy a aplicar unas pestañas postizas. A ella le hice un poquito de tightline porque esas mujeres usaban tightline. Que es oscurecer la parte de adentro del ojo. Luego le apliqué un poco de corrección en las ojeras. Y ahora le estoy aplicando base. Es un poquito más clara que el tono de la piel de ella. Solamente es un poquito más clarita. La brocha que estoy utilizando es de Royal Nandico. La brocha que estoy utilizando es de Royal Nandico. Es el de Veramor en Light Beige. Como una sombra de Royal Techniques. Como una brocha de Royal Techniques. Estoy sellando. Yo he usado el concealer y la base con el polvo de RCMA. Y para este tiempo ya se utilizaban el contour y el highlight. El highlight todavía era en mate. Las cejas se llevaban un poco más anchas. Estoy utilizando el NYX Brow Gel con la brocha 266 de MAC. Y para este tiempo ya se utilizaban el color de la piel de ella. El blush solamente se utilizaba en los pómulos y en tonalidades rosadas. Y los labiales eran en un tono rojo anaranjado. Aquí la cámara lo hace ver un poco más anaranjado de lo que es, pero es un rojo naranja. Y las comisuras de la boca iban un poco más alargadas y sobre la línea natural de los labios. El color se lo voy a dejar en el description box, pero el labial es de Colourpop. Este método de aplicación con los Colourpop no funciona. Ni siquiera intenten aplicarse un labial de Colourpop con una brocha porque de verdad que pasan mucho trabajo para poder aplicarlo. Este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Ellas ya utilizaban el famoso Contour. Sí se usaba claros, oscuros y el iluminador. Las cejas eran un poquito más anchas, se usaba color en los ojos, las bocas eran más largas a la parte de arriba y un poquito sobre la línea natural del labio. Solamente un poquito. El labio de abajo un poco más redondo y la boca si se fijan un poquito más estirada solamente arriba. Era un trendy look bien, 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 bien marcado de los 50. Otra cosa es que los labiales eran un rojo anaranjado. Algunos eran rojo violeta, pero obviamente eran los menos que se utilizaban. Así que espero que les haya gustado el video. Como siempre pueden dejar preguntas, comentarios, dudas o lo que sea aquí dado el video en YouTube o en Making Faces. Recuerden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amistades, con su tía, con su abuela, con su hermana, con su prima, con su amigo, con la perra, con el perro, con todo el mundo. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye. No. 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 No.